Bueno, el domingo son las PASO, elecciones PASO. Le vamos a dar alguna ayudita ahora para saber, por lo menos la información esencial, lo que hay que saber antes de ir a votar. Lo primero que tiene que hacer es ingresar a nuestro sitio, www.elshowtv.com.ar y allí busque dónde le corresponde votar. Ingresa allí con el número de documento solamente, tiene que poner el número de documento, el sexo y un código que le pide el sistema y te van a decir en qué lugar, escuela y todo vas a votar. Ayer me comentaron que mucha gente quiso ingresar y estaba como colapsado el sitio, porque hay que entender que esta es una elección a nivel nacional y de repente está todo el mundo chequeando dónde votan, así que con paciencia, intentar varias veces. Una o dos veces o tres veces y esa es la primera información. La otra información se la vamos a dar aquí para que usted lo tenga presente aquí en nuestra pantalla. Bueno, esta es la información de la PASO 2015. Son obligatorias, esto es importante. ¿Dónde voto? Bueno, otra opción, www.padron.gov.ar o si no, lo puede hacer en nuestro sitio web. Le va a pedir el documento, si es masculino o femenino, selecciona el distrito, si es de Córdoba, Mendoza, etcétera, etcétera, y pone un código y se lo da directamente. Bueno, esto es para empezar. Ahora, si todavía no ha retirado su DNI, consulten www.registrocivil.cordoba.gov.ar. Atención, hoy viernes, sábado y domingo, inclusive, se pueden retirar DNI para votar desde las 7 y hasta las 18, es decir que ya no hay más pretexto de acá hasta el domingo, tiene tiempo de retirar el DNI si todavía no lo tiene, porque con la tirita no se puede votar. Otro dato, la veda electoral ya comenzó, hoy a las 8 comenzó, declaración de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales. El domingo a la cero, prohibición de todo tipo de espectáculo masivo, cultural, social o deportivo. Prohibición venta de bebidas alcohólicas hasta que se cumplan 3 horas de finalizado el comicio, yo decía, hasta las 9 de la noche, del día domingo, no se pueden vender bebidas alcohólicas. Están obligados a votar, anoten esto, los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, los argentinos naturalizados desde los 18 años. Avancemos. No están obligados a votar, quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deben votar y justifiquen el alejamiento, es decir, tienen que ir a la policía del lugar y certificar, les van a dar un papelito que dice que usted está en ese lugar. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, los trabajadores que deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio, generalmente aquellos que tengan una función pública, son los que están eximidos de votar. Quienes no voten en las PASO deberán justificar su inasistencia para poder votar en las elecciones generales. Van a tener que ir a la justicia federal, ahí en el primer piso, en el parque Sarmiento, el día lunes o martes, y llevarán, creo que tienen 60 días para justificar la no votación. Tienen que llevar el papel, la documentación, etcétera, etcétera. Y algo muy importante para los chicos de 16 años, pueden votar, pero no es obligatorio. Tienen que realizar un pequeño trámite de inscripción. Los menores de 18 años, entre 16 y 18, pueden votar, pero tienen que realizar un pequeño trámite. Bueno, señores, estos son datitos chiquitos. Muy bien, buenos datos para la PASO. Una muy buena ayuda en memoria para la gente. Todo esto ya está en nuestra página, así que lo puede... Y otro dato interesante es que volvemos, no votamos con la boleta única, votamos con el sistema de boletas tradicionales. Tradicionales. Ese es otro tema, porque hay mucha gente que tuvo que acostumbrarse, educarse, con respecto a la boleta única, y ahora es como volver para atrás, digamos, volvemos a la papeleta normal. Exactamente, a la papeleta larga, así grande. Por eso decían ayer que el raconto, el escrutinio va a demorar... Va a demorar bien. Cerca de la medianoche habrá ya más o menos un sondeo, un resultado previo, y después de la una y media de la mañana van a comenzar a salir los datos ya definidos. Exactamente. Bueno.